¡Oh! ¡Insolente patón! ¿Qué te pasa? Señorita, yo lo único que quería era... No, no te atrevas a tocarme y lárgate de aquí Era ayudarla ¡Lárgate de aquí! Bueno, está bien, está bien Pobre doña Lolita que tenga que vivir en este barrio lleno de este tipo de gente ¡Ay! ¿Cómo está doña Lolita? Ya vine a revisarla ¡Ay! Gracias hijita por traerme mi medicina Y estoy un poco mejor Pero lo que quisiera es poder caminar para poder valerla por mí misma No se preocupe doña Lolita, yo lo hago de todo corazón Y a propósito sí le traje su receta, permítame ¡Ay! ¡Qué raro! No está aquí Estoy segura que la dejé aquí a la receta Doctorita, pero si la receta médica no la tiene pegada ahí en sus posaderas ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Con razón tenía esa hoja ahí pegada ¿Qué pasa, señora Lolita? Doctorita, mírese en el espejo, mírese ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué vergüenza, señora Lolita! Yo lo único que quería... ¡No! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Lárgate de aquí! ¡Es ayudarla! ¡Lárgate de aquí! Bueno Ay, no puede ser, ese buen hombre solo quería ayudarme Y yo lo traté injustamente Seguramente la receta se me cayó y él fue quien la puso ahí Pero bueno, señora Lolita, pase por la clínica retirando toda la medicina, ¿sí? Tenga, sabe que ahí para usted todo es gratis Pero ahora ya me voy a retirar que tengo que cambiarme, ¿sí? Ya, muchas gracias Y que le vaya bien Que Diosito me la bendiga y la proteja siempre Muchísimas gracias, permiso Minutos más tarde Estuviste fantástica, mi amor, como siempre Mi amor, ¿qué deseas de toda tu vida? ¡Mi prometida! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Te amo! 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 Amor, asumí que estabas aquí Hola, Carla Hola, doctora Bueno, doctor, yo me llevo los informes de don Luis Con permiso Ya, gracias Mi amor, necesito que me entregues los informes financieros El día de mañana van a ser una auditoría y necesito revisarlos antes ¿Qué? ¿Cómo que informes? Ya va Porque tú tienes que estar revisando todo ¿Tú acaso desconfías de mí? ¿Crees que no estoy haciéndome mi trabajo? Mi amor, tranquilo Mira, yo confío plenamente en ti Pero tú sabes, mi amor, que yo soy la dueña de la clínica Pero, si quieres, tú mismo se los entregas mañana ¿Sí, mi amor? Está bien, mi amor Por eso es que te amo Bueno, mi amor, te dejo porque tengo muchos pacientes que atender A ver, a ver, a ver Ay, señor, lo siento muchísimo No se preocupe Usted debe ser la doctora de la torre Yo he venido a hacer la auditoría Soy Pablo García Es usted Ay, señor, lo siento mucho Y yo le di una bofetada Y no se lo merecía Usted lo único que quería era ayudarme Discúlpame, por favor Eso ya quedó atrás Yo he venido a hacer mi trabajo Así que, por favor, necesito los informes financieros de la clínica Para empezar a hacer la auditoría Eh, sí Si usted desea, puede ocupar mi oficina Que es esa de ahí Y hasta mientras yo voy por los informes, ¿sí? Adelante Mi amor, mi amor, no sé por qué llegó el auditor un día antes ¿Qué? Sí, ya está aquí Necesito los informes urgente Los informes Los informes financieros Mi amor, dame un minuto, ya regreso, ¿sí? Ya, ya Mi amor, mi amor Llegaron a hacer la auditoría Maquillaste los papeles y todo lo que te pedí Sí, mi amor Tranquila Nunca se darán cuenta de todo lo que hemos robado Y tampoco de todo lo que nos hemos comprado juntos Ay, mi amor, me encanta Tú sí eres una verdadera mujer No como la aburrida de mi prometida Que todo lo de ella es trabajo, trabajo, trabajo Bueno, mi amor Como ella está muy ocupada con el ojito Yo te voy a estar esperando Ay, mi amor Claro que sí Espérame que venga, ¿sí? Ok No te demores Mi amor, mi amor Toma, aquí está el hotel Está todo perfecto, ¿verdad? Mi amor, todo está perfecto Muchas gracias, mi amor Con fe en ti No, mi amor Tranquila Ay, mi amor No te defraudas Ya estás aquí, mi amor Doctora, tengo que decirle algo Aquí hay algunas incongruencias ¿Algo no cuadra? Por favor, permítame los informes Claro Aquí tiene Yo sabía Algo aquí no estaba bien Hay un desbalance Y hace falta mucho dinero Las cuentas no coinciden con los gastos ¿Qué? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Cómo va a estar mal Si mi prometido me dijo Que todo estaba correcto Y yo confío mucho en él? Señora, este informe está maquillado Las cuentas no coinciden Y sabe que esto es muy grave Usted está en problemas No, no, no Es que yo no he hecho nada de malo Lo siento, señorita Pero no me dejes atrucción Tengo que llamar a las autoridades Perfecto Qué lindo Aparte de querer maquillar Los informes financieros ¿También quieres maquillar tu relación Con esta cualquiera? Qué poco hombre eres Y tú Una sinvergüenza Que no te valoras Y vienes a hacer tus cochinadas Aquí en esta bodega Con todo el dinero que me robaron Al menos Será que se paga en un hotel Pero qué lamentable Porque de ahora en adelante No van a tener Ni un solo centavo Y los dos Se van a ir presos ¿Qué? No, 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 no Yo no Ya me enteré Todo lo que estabas haciendo aquí Estabas desviando Los fondos de la clínica En complicidad Con tu amante Por favor Lléveselos No, no, no Quedan arrestados No, no, no Yo no he hecho nada Todo fue culpa de Luis ¡Cállese! Señor Quería darle las gracias Por abrirme los ojos Y también gracias a usted Dimos con el verdadero culpable No se preocupe Yo solamente estaba haciendo mi trabajo Además Usted no merece que ese mal hombre Le hiciera eso Igual Muchísimas gracias Le invito a conocer las instalaciones Muchas gracias Al día siguiente Sí Está correcto Pase por favor Te llamo más tarde Permiso Buenas tardes doctora Les saluda El economista Rafael Sánchez Soy el auditor Asignado para visitar la web Pero como El auditor Ya vino ayer Lo siento doctora Me temo que está equivocada La empresa no ha asignado Ningún otro auditor El único soy yo De hecho Aquí tiene mis documentos Puede revisarlos si gusta Pues sí Está todo correcto ¿Necesita algo? Por supuesto Si es tan amable Me puede facilitar Una computadora Y los informes Claro que sí Tome asiento aquí Y Sí Estos son los informes Gracias Gracias Minutos más tarde Bueno, todo está correcto Todos los balances y los informes cuadran perfectamente De lo contrario, usted pudo haber ido presa Pero gracias a Dios, todo está perfecto con su plenica Muchísimas gracias, señor economista Por ahora no me queda más que retirarme Ya yo termine por acá Muchísimas gracias Siempre a la orden, con permiso Que les vaya bien Igualmente Ay, qué raro ¿Quién sería esa persona que vino ayer? Todo esto se me hace muy extraño Pero gracias a Dios, todo salió bien Ay, me tengo que ir a ver a la señora Lolita Mira, doña Lolita, esto es para usted Eso es para mí Muchas gracias, hijita Gracias Pero no vaya a llorar Mejor venga para que la pruebe Sí, yo le ayudo a subir Ay, gracias Dígame, ¿qué le parece? Está muy cómoda Mamá, ya me voy a entrar A trabajar ¿Y usted? ¿Qué se supone que está haciendo aquí? ¿No se supone que es el auditor? No estoy entendiendo nada ¿Eso quiere decir que ¿Es usted hijo de la señora Lolita? Sí, señorita Y primero que todo Yo quería pedirle disculpas Por hacerme pasar por el auditor Yo en realidad soy un simple limpio para brisas Yo trabajé en su clínica Cuando usted, cuando usted fue a hacer su especialidad Cuando usted fue a hacer su especialidad Solo pude trabajar un mes Yo descubrí que su prometido Y su amante Y su amante le estaban robando Es por eso que ellos decidieron echarme Yo salí a las calles a trabajar Porque tenía que comprarle la medicación a mi mamá Por eso soy un limpio para brisas Pero a ver ¿Usted cómo sabía que era yo? Ajá, ya Por esto, señorita Porque la última vez que usted vino hasta acá lo olvidó Es por eso que yo sabía quién era usted Cuando yo llegué a su clínica Sabía que le seguían haciendo daño Es por eso que me hice pasar por el auditor Para que usted descubriera toda la verdad Y también en agradecimiento Por todo lo que ha hecho por mi madre desinteresadamente No se preocupe La agradecida soy yo Le agradezco infinitamente a usted Que me hizo abrir los ojos Y pude dejar a ese hombre que estaba robándome Pude irme a la cárcel por su culpa Pero de ahora en adelante Quiero que usted ocupe el puesto de jefe financiero ¿De verdad, señorita? ¿Lo dice en serio? Claro que sí Y ella va a dejar de trabajar en la calle como limpio para brisas Gracias Mamá, ¿escuchaste? Gracias, gracias, hijita Gracias, señorita No se preocupen ¿Saben qué? Mejor vamos a dar un vuelo Y dirá lo que tu mamá ahora tiene Mamá, ¿tienes una silla? Tenga, señorita Esto le pertenece Vamos La codicia corrompe al ser humano dejando de lado valores y principios Recuerda que antes de las cosas materiales está la familia Gracias, señorita 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 Gracias, señorita